Bueno, un saludo cordial a la distancia a todos los maestrantes, participantes de esta maestría en investigación científica de la versión número 10. El módulo número 7 corresponde a la estadística inferencial y este es el plan de trabajo justamente que se ha integrado. Es muy importante tomar en cuenta y para el conocimiento de todos ustedes, el docente designado, Johnny Chambi y Mollary Kona, para poder apoyar justamente en este módulo que vamos a ver justamente durante la gestión obviamente 2021 a la gestión 2022 y que tomó en cuenta justamente algunos parámetros esenciales y fundamentales. El módulo 7 es muy importante ya que la maestría en investigación científica toma en cuenta justamente algunos elementos fundamentales con respecto a lo que son las pruebas de hipótesis, las dos imágenes de hipótesis y más aún, más aún poder realizar justamente y obtener y sacar conclusiones generales para toda la población a partir de un estudio de una determinada muestra o muestras en sí con cierto tipo de grado de fiabilidad o confiabilidad o de significación de resultados obtenidos. Es así que el proceso de incidencia de aprendizaje dentro de esta educación superior denota justamente espacios principales y fundamentales para la relación de la investigación científica y es así que el desarrollo del módulo correspondiente justamente al proceso básico de la valoración se obtiene información relevante que es un hecho muy importante para tomar en cuenta algunas decisiones a futuro. Obviamente el módulo número 7 brinda a los futuros maestrantes el conocimiento y herramientas de recolección, organización y presentación y más aún, sobre todo la inferencia estadística para la toma de decisiones. Es así que se utilizarán algunos métodos de poder estimar ciertas características tomar algunas decisiones a partir de las muestras representativas que se toman en cuenta para la aplicación misma del método inductivo. Obviamente la estadística inferencial o inferencia estadística también conocida como estadística inductiva, ya que vamos a ir trabajando con muestras pequeñas para poder obtener resultados y hacer la generalización correspondiente. Es bien importante que el maestrante en el estudio de culminación justamente va a ser obviamente el módulo aplicados probablemente para algunos según su área de desempeño, según la especialidad que tengan. Probablemente empezar justamente la práctica profesional para poder sustentar su trabajo de investigación, para poder investigar, indagar, explicar y más aún generalizar algunas propiedades que se habían encontrado con relación a ciertos objetos de estudio, con relación a ciertos determinados fenómenos, en este caso que se hayan podido observar, se hayan podido determinar dentro de los contextos en los cuales ustedes van trabajando. La universidad y la universidad hoy en día, justamente con este cambio de la misma sociedad en base a la pandemia, en tiempos de pandemia, afectados y atentados por la COVID-19, debe estar justamente al nivel mismo de poder utilizar algunas herramientas tecnológicas y más aún en profundidad, por sobre todo. Es cierto que también el módulo 7 contempla conocimientos teóricos y prácticos, sobre todo la estadística inferencial para la investigación científica, que está estrechamente relacionada con esta metodología cuantitativa, obviamente desde un práctico positivista o post-positivista, en tomar en cuenta justamente el desarrollo mismo para la formación profesional de cada uno de los maestrantes. Como objetivos se toman en cuenta, el objetivo general será demostrar algunas bases teóricas, conceptuales, clasificaciones y tipologías sobre la estadística inferencial aplicada a la investigación científica en la educación superior, para fortalecer obviamente conocimientos en el maestrante, mediante los procesos obviamente conceptuales, procedimentales y actitudinales, que son justamente las competencias fundamentales para cada uno de los maestrantes en realidad. Como objetivo específico, tomamos en cuenta justamente conceptualizar nociones básicas, en este caso de estimadores, tipos de estimadores, algunas propiedades, factor de corrección, estimación puntual, entre otros, mediante revisiones bibliográficas, que también se vamos a utilizar a la plataforma Moodle. Como segundo objetivo será calcular los intervalos de confianza para la media y la diferencia de medias, entre la distribución normal, intervalos de confianza, proporciones de población, diferencia de proporciones, entre otras. Como tercer objetivo será explicar las pruebas de hipótesis como la formulación misma de la hipótesis nula y alternativa para las dos imágenes de pruebas o contrastes mismos con respecto a medias o proporciones. Y, obviamente, utilizando software estadístico por computadora. Ahí será la corrección, es el cuarto objetivo, la correlación misma. Veramos ahí, por ejemplo, la correlación de Pearson. Veramos justamente también la correlación de Spearman. La regresión múltiple, las análisis de varianza, análisis of variance, las pruebas de Colmol-Groves-Mirnoff, series de tiempo. Entonces, estas unidades contemplan justamente en cuatro unidades durante cuatro semanas. Esta es la semana número uno, en la que se va a compartir también el documento de esta unidad de manera muy concreta y algunas herramientas, tanto en los foros y las tareas correspondidas de la semana número uno. Ahí tenemos justamente ver estimadores, factores de corrección y estimación puntual. La unidad número dos contempla intervalos de confianza. La unidad número tres, la prueba de hipótesis. Y la unidad número cuatro, correlación, regresión, ANOVA, series de tiempo. ¿Cuál es la metodología de enseñanza? Obviamente es el Learning, que viene justamente de un programa bajo la modalidad virtual, que hoy en la actualidad se va utilizando más aún. Y es la interacción misma entre docentes y estudiantes que va a ser aplicado en el transcurso del módulo correspondiente mediante foros, tareas, sesión virtual, que lo vamos a tomar en cuenta en fines de semana y el chat correspondiente para enviar links correspondientes. El foro obviamente es bien importante con respecto a cada una de las unidades temáticas que debe contemplar respuestas concretas y objetivas a las preguntas. Obviamente no olvidarse las fuentes bibliográficas, que es fundamental. La sesión virtual se toma en cuenta vía Google Meet, que voy a enviar un link correspondiente en el grupo de WhatsApp. Las sesiones serán cada sábado de 7 a 9 de la noche. La tarea de cada una de las unidades será justamente agregar en la plataforma, enviarlo en formato PDF, esencialmente para ser evaluado. No se van a poder aceptar otros formatos, ya que estos, con la experiencia que ya lo he visto, se tiende a tardar un poco más, es un poco más engorroso, por lo cual se requiere formatos, documentos, ya sean documentos en Word, documentos en PDF, en esencia, es muy importante, para poder hacer la valoración más rápida, directa en este caso. Finalmente una evaluación final del módulo, que contempla justamente algunas partes esenciales de las cuatro unidades, que va a ser justamente utilizado, el Google Formulario, que probablemente ya lo conocen, y va a ser dotado, justamente ejecutado, en fecha domingo 16 de enero del 2022, del siguiente año, y que toma en cuenta justamente, el link se va a enviar justamente en el grupo de WhatsApp, algunas actividades muy importantes, que se sintetizan, con las cuatro semanas, la primera semana, y tenemos con respecto a la unidad número uno, la sesión virtual, foro uno, tarea uno, ahí está, la disponibilidad por ejemplo, tanto foro como tarea, sea de una semana, de la misma forma y análogamente, las siguientes semanas, de la unidad número dos, la unidad número tres, la unidad número cuatro, y finalmente, la parte que es bien importante, la evaluación final, que va a ser el 16 de enero del 2022, que hay justamente un domingo, este es el diagrama, el cuadro GAN de actividades, tanto las cuatro actividades, como la evaluación final correspondiente, durante las cuatro semanas, cuáles son los criterios de evaluación, son los siguientes, se tomará en cuenta, por ejemplo, las tareas, una ponderación del 10%, los foros, el 5%, y ahí tenemos justamente, la evaluación final, que es la que más nos interesa, el de 40%, suma total 100%, referentes bibliográficas, va a disponerse más, en este caso, de más recursos, dentro de la plataforma, en los cuales voy a ir adjuntando, algunos libros, algunos documentos, que si van a servir también, para la lectura correspondiente, para el sustento teórico mismo, del módulo correspondiente, bueno, ahí está mi número celular, para cualquier consulta, y también nos está en el grupo de WhatsApp, y nos vemos en la primera sesión, de esta semana, que corresponde justamente, a lo que es la unidad número 1, y voy a ir, en este caso, absolviendo algunas dudas, algunos comentarios, o algunas preguntas esenciales, con respecto a, esta unidad, que lo vamos a tener, justamente en esta semana, bueno, muchas gracias a todos, por su atención, y entonces nos vemos, hasta otro momento.